Música 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 Muy bien, ahora lo que hicimos, pues yo le llamo la secuencia básica, que es el paso, la mudanza y el seguimiento, que son las tres fórmulas con las que podemos bailar lavando. Hay variaciones, hay por ejemplo una mudanza que es el otaconero, simplemente cepillada, en el paso hay muchos remates, los remates son recursos que se utilizan para poder improvisar. Hoy tenemos un tiempo corte, queremos que veamos un centro de otro estilo, entonces lo que haremos es que se voy a mostrar los remates para que vean cómo funciona. Son recursos que sirven para poder improvisar sobre la música, en Zapatea, tiene una característica muy especial. Una es que desde el norte hasta el sur de México, en toda la república, algo hay que se zapatea. Incluso los garamos que están allá en la sierra, en Chihuahua dicen que zapatean para que se vea el diablo. Yo, eso es un guitarra, está bueno. Entonces, el zapatear no solo es bailar, también es hacer música con los pies. En el sol jarocho hasta hay un instrumento especial en la tarima. Entonces, cada golpe que damos suena, y cuando suena es música también. Entonces, cuando uno va a llegar al panario, pues uno solo está bailando, también está haciendo música. Por eso los bailadores y las bailadoras debemos ser muy precavidos, de no correr el tiempo y de no atrasar el tiempo. Entonces, el fandango siempre está abarrado, y eso hará que seamos buenos bailadores. El fandango es un baile jarocho que se baila de una manera muy improvisada, y que funciona por correspondencia. ¿De qué me refiero con eso? Por ejemplo, si tú y yo bailamos, vamos a hacer un paso sencillo. Hay varios recursos que ellos tenemos para poder crear nuestro baile. Podemos acercar, podemos acercar, podemos acercar, podemos cambiar los baile. Podemos acercar, podemos acercar, podemos acercar, podemos acercar. Pero no se dice, se inventa a cada quien con la persona con la que le toca bailar. Entonces de esa manera ellos crean como una conversación con uno del baile. Que muchos meses cuando ya los bailadores son muy experimentados, también lo contestan con los pies. Uno hace un paso y el otro lo va como contestando y eso genera ya algo más grande. Pero se puede aprender a bailar con una fórmula más sencilla. Lo más importante aquí que cuentas es disfrutar del bandango y es poder compartir y hacerlo con respeto. El bandango tiene ciertos códigos que hacen que funcionen. Les voy a decir por ejemplo, en los tiempos de mi abuelo y antes de él y de mi abuela que fueron buenos bailadores y bailadoras. Decían que no había quien te enseñara, no había quien te dijera los golpes aquí, uno acá, aquí cambias. Porque todos bailaban, aprendían a ver y hay una gran variedad de estilos. Entonces lo que hacían en los bandangos era que funcionaba un poco como la selección natural. Porque cuando subía una pareja que bailaba muy bien, en lugar de darles un solo verso en el tiempo, les daban dos versos o tres versos. Entonces, ¿por qué sucedía eso? Porque era como nadie te enseñaba, era una forma de poder ver y poder copiar los pasos nuevos, aprender los pasos nuevos. Y al contrario, también cuando subía una pareja que iba completamente fuera de la música, pues un verso ya lo cambiaba. Y era algo que funcionaba así porque como también es música, si el zapateado se va, que es el instrumento más poderoso, pues se va todo. Todo se tambalea. Entonces, lo que vamos a hacer de la bamba ahora es bailarlo en parejas, libre. Lo ideal sería que cada pareja bailara dos coplas. Pero como somos varios y tenemos poco tiempo, pues le vamos a echarse a cada quien una. Y los que ya han bailado antes, porque yo conozco a varios que ya han zapateado, completamente pueden hacer el estilo libre. O sea, pueden usar los cursos que ya saben, si quieren, para poder improvisar. Y los que no han bailado, que bailan la primera vez, podemos hacer esta basecita y primero observar que pasen dos o tres y luego ir pasando. Lo más maravilloso del pantango es que pueden participar desde el más experimentado hasta los que estamos aprendiendo, siempre y cuando logremos conectar el paso con la música. Esa es una señal de que ya podemos empezar a participar. Cuando el paso todavía está desconectado de la música, entonces vamos a venir aquí a la clase y aquí vamos a arriesgar todo. Y vamos a ir al pantango cuando el paso esté bien seguro. Para también no ir a fallar y que la mano deje en un verso. Que no hay chance de bailar a ver los dos. Ahora sí, ahí les va la bamba y, pues, no quiero yo decirle, oye, tú bailas con él y todo. Él, que la bamba es de pareja, se baila de hombre con usted. Entonces lo que podemos hacer es que vayan pasando a la suerte, ¿no? Lo único que se necesita es una pareja voluntaria que va a hacer el primer verso. ¿Quién dice yo? Eso, bienvenido. Muy bien. Ahora, él va a bailar un verso. ¿Quién quiere bailar con el muchacho? Muy bien, muy bien. A pausa para los primeros dos comentarios. Claro que sí. Bueno, miren, ellos van a bailar. La idea principal es que logren moverse, que logren crear la conversación, que es el cambiar de lugar, de dar la vuelta, el acompañarse. Y después otra pareja les va a tocar el hombro. Si te tocan el hombro, ¿qué decís? Y es momento de bajar. Ojo, no se puede cambiar a alguien cuando están cantando. Tienen que esperar a que pasa la cópia para poder cambiar. ¿Sí? Ahora sí. Ahí va la música y van a usar esta tarima que no tiene por qué. Y yo voy a llevar la base de mí. Los demás, si quieren, pueden hacer el chorrecito. Y vamos a ir cambiando. ¿Vamos? Vamos a gobernos con un poquito. Para bailar la rama, para bailar la rama, se necesita una poca de gracia. Y una poca de gracia y otra cosita. Allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, mamá. Yo no soy maritero. Yo no soy todo dinero, soy capitán. Soy capitán, soy capitán. Yo les canto la rama, yo les canto la rama llevada de mi tierra tan bella. Yo no soy nada másimmen ni el producto de este lugar pensado. Yo le quiero la pantalla que era muy grande. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Por los sueños pasando, por los sueños pasando te llevaré, te llevaré, te llevaré mi vuelta. El Señor ¡Gracias! 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 Si hay una, una hasta lado, ¿verdad? Tampoco sería más ¡Hasta lado! ¡Hasta lado! ¡Hasta lado! ¡Gracias! Una vez que te llené Una vez que te llené Una vez que te llené Y la vez que te llené Desde el pluspo, la cara Todo lo rita Vaya arriba, ya arriba Vaya arriba, ya arriba Con las pa' All busto, la panoya Solo las pa' All busto, la mano O反hofaz Oolnando burlándom Orolándom ¡Gracias! ¡Su sichernos! causes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!